Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor... Coño, 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 empezamos sin las armas, menos mal que están aquí Bueno, sí, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y este es un nivel de autor de Tomb Raider 2 Muy, muy tocho, muy serio O sea, este nivel de autor de Tomb Raider 2 no es ninguna broma Es un nivel de autor muy trabajado Bueno, otra cosa es que sea más o menos bueno Pero es un nivel de autor con muchos... Y este nivel de autor ya lo hizo fuera de cámara hace un tiempo Además... Bueno, este nivel de autor de Tomb Raider 2 se compone de nada más y nada menos que de 8 niveles Son 8 niveles este nivel de autor Ajá El primer nivel de autor se llama Detormented El nivel de autor en general se llama... Folklorist Diary, The Abyss of the Horizon O The Abyss of the Horizon, como queráis llamarlo Nivel de autor creado por Leoc 1995 Leoc 1995 Pues recuerdo problemas con el primer nivel O sea, yo este nivel lo hice fuera de cámara hace bastante tiempo No lo grabé ni nada, ¿no? Pero sí que lo hice, tío Si mal no recuerdo Este primer nivel va a ser bastante duro Porque apenas hay botiquines Así que... A ver cómo nos las apañamos También recuerdo... Bastantes problemas de craseos No sé si en este nivel no es siguiente Pero sí, va a ser un nivel desafiante Va a ser un nivel muy largo Y ese siguiente de la lista De Tomb Raider 2 Bueno, hice uno que iba más adelante de la lista primero El Emperor's Tomb Pero claro, a ser un nivel tan corto pues Fue por eso básicamente que lo hice El nivel tiene una nota de 6 con... 6 con... No sé, 40 y algo era 6 con 40 y algo en torrele.net Vamos a ver qué tal se nos da esta segunda partida Pero claro Hace años que no juego a este nivel de autor, ¿eh? No me voy a acordar de la gran mayoría de las cosas Que es lo divertido de todo esto Al menos para mí Que yo sepa ninguno de los niveles Es particularmente largo Eso yo creo que es la escalera, ¿no? ¿Ten una duración de media hora a cada nivel más o menos? Creo que sí No estoy completamente seguro de eso Pero bueno Poco a poco lo iremos viendo Por supuesto Al ser un nivel de autor de Tomb Raider 2 Siempre existe un riesgo de craseo Y según he leído en análisis de TRL.net Esto de los craseos se hace especialmente patente en el segundo nivel Así que en ese nivel Puede que suframos la gota gorda para pasarlo Por culpa de... Bueno Digamos que de la mala optimización En fin Ya iremos viendo cómo nos va, ¿no? Luego este autor tiene más niveles de esta saga de Folklore y Diary Pero son niveles ya de Tomb Raider 4 No son del Tomb Raider 2 Ni de Tomb Raider 3 tampoco Hombre, si eso llega a ser un cristal, no sé Me pego un tiro Coño Hay que insertar una gema ahí A lo mejor eso abre la puerta de arriba Y ya habéis visto, ¿no? Que hay como unos yetis A lo mejor me empiezan a atacar ahora mismo Y ya está Bueno, claro, hay que volver por otra zona Pero... Qué fácil Conseguir la gema esa Hay una cerradora ahí Abajo Hostia Vale Actuamos de yetis este tío, creo Por lo tanto no puede haber soltado nada Los yetis nunca sueltan nada en el juego original Hay muchos lugares con fuego Y eso es peligroso Hostia, mierda No había llegado Lo suficiente Coño Coño Si no es potra, tío Porque ha decidido alejarse En vez de atacarnos Mucha suerte Acabamos de tener ahí Las gemas Espero que vaya En donde pienso Porque Por lo visto En Tomb Raider 2 Hay dos diferentes colores Para las ranuras A las gemas Vino uno Como yo creía Están las gemas rojas Estas Y luego están las azules Creo Las azules, sí Pero sí, vale La gema era esta Sin más Según creo Este nivel de autor No tiene puzzle Alguno salvo En un nivel En donde hay Un puzzle de bloques Y ya está Eso es todo En cuanto a tema de puzzles O sea que No va a haber abuso De bloques empujables Ojalá sea así Que los bloques Empujables Me dan mucho por culo Hostia Las texturas, tú Se vuelven locas Ojalá que sea así Y no hayan Demasiados bloques Empuje, tío Los odio What the fuck? Está como demasiado Cerca, ¿no? ¿Qué coño, tío? Ah, mira Ahí abajo Oye, está aquí Bueno, venga Vamos a dejarlo por válido Así, madre mía Pero pensaba Que estaba Pensaba que estaba Dando vueltas Por esa zona No, no Estaba ahí dentro Joder Ha pillado Desprevenido Completamente Pero bueno Me ha dado Un solo golpe Creo que eso Es aceptable Y ahora ¿Por dónde era, tío? No, no, no Era por donde Me atacó el perro Ese Este nivel Tiene texturas Nuevas O me lo parece A mí Mola No sé Yo no reconozco Las texturas Ahora mismo De ningún lado Se aproximan a Malas al templo De Sian Quizás Ah, que esto No es una escalera Bueno, vale Suerte que puedo Hacer así Y ya está Pero, lol La escalera esa No sé No debería estar Marcada como una escalera Eso Coño Pistolas automáticas En el primer nivel Así sin más Qué bueno Y encima el jet Y este me lo cargó Como si nada Ha sido a gusto Ah, vale Esto está cerrado Eh, a lo mejor Hay una escalera Para volver No lo sé No parece Uy Este interruptor Me da miedo Esa cámara, tío Está mal puesta ¿Verdad? Esa cámara Porque vaya tela Yo creo que está mal puesta Esa cámara No tiene mucho sentido Pero qué No ha sonado Lol No ha sonado entera La canción What? Se ha petado Pues si tengo oportunidad La pongo yo ahora Con el reproductor No me gusta No me gusta Que no se me entera Si ni siquiera Ha ido al inventario Ni nada Qué cojones Me estás contando Me lo imaginaba ¿Eso es un secreto? ¿Eso es un secreto? A ver un segundo A ver un segundo Que quiero mirar Audio Audio Music Sí, vale Bien No, esto es lo que está sonando ahora Precisamente No 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 Joder, no 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 Joder No la encuentro Los secretos A lo mejor hay algún tramo con moto de nieve Tiene toda la pinta, sí, por las canciones estas Por fin Tiene toda la pinta Ahora se ha sonado entera ¿Qué? Y esa otra canción ¿Por qué ha sonado ahora? ¿Pero qué coño, tío? ¿Otra vez? ¿Me puedo lanzar ahí? ¿Me puedo lanzar ahí? ¿Qué? ¿Qué? Voy a intentarlo Pues no entiendo a qué ha venido la cancioncita esa ¿No sabéis tanto que hay una trampa ahí? Supongo Ya está Vale, vale, vale Eh, al ponte no puedo ir desde aquí, ¿no? Mierda, el fuego, tú Vale, un momento Voy a quitar el reproductor VLC Vale, ya está Oh Ah, coño Que vuelve a sonar Si paso por aquí No sé para qué he perdido el tiempo Poniendo la canción Desde el reproductor Vaya imbécil que soy Ah, esto es para volver Vale Vale ¿Qué? ¿Qué hace un JT ahí? Entonces la gema esa es obligatoria Pero... Bueno, supongo que lo es No lo sé Tampoco sé dónde hay que colocarla Ni nada Parece que esa zona sigue cerrada No sé Bueno, pero aquí no hemos ido Después de hacer todo esto ¡Ah! Sí fuimos, vale Es un nivel un poco laberíntico este, tío Pero claro, nos han hecho volver Y nos ha aparecido un JT, tío O sea, que tan mal no podemos ir, ¿no? Bueno, aquí había un interruptor nada más Y por aquí estaba la llave solamente Yo me acuerdo que me perdí lo suyo En la primera partida en este nivel, ¿eh? No es un nivel sencillo Y luego por aquí Bueno, en la bajada esta Para la gema Pues no entiendo muy bien Acá ha venido ese Yeti, ¿eh? Porque quizás no hay que volver así Muchas dudas tengo ahora mismo Que el escenario este es tope de grande, tío Con esta parte de aquí Es que... Tío Con esa cámara de mierda Ah, vale Este interruptor es para abrir el atajo Para volver A ver Podría intentar ir al puente Voy a tener que mirar la guía A mí me parece que voy a tener que mirar la guía Que esto está muy duro Esto está muy duro Esto está muy complicado Voy a intentar ir al puente Si eso no funciona Yo creo que mirar la guía Esto está muy complicado No creo, ¿eh? Guía Guía, 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 guía Que el nivel de autor este es muy largo Y no me quiero perder 4.000 años, ¿eh? Oh, Dios mío Oh, Dios mío A ver Vale El puente no sirve para nada Me dicen Cuando te paras en una... Great tile Esto está muy complicado Esto está muy complicado No sé si Es que es eso Yo en la primera partida Tuve muchísimos problemas también Es imposible no tenerlos ahora Si no, no me acuerdo De este primer nivel Es que Recuerdo eso Recuerdo que di demasiadas vueltas Y no recuerdo ni por qué Pero di muchísimas vueltas Es malo que yo recuerde bastante un nivel, ¿eh? Es bastante malo No sé si Habrán habido guía, tío Pero este... Esto es malo, ¿eh? Este tasco es muy malo No, hay video guía de esto Uff Pues... No sé, tío Voy a tener que mirar la guía de texto con detalle Esto está muy complicado, tío Vale Hay un lugar donde puedes pasar Hay un lugar donde puedes bajar con seguridad en la esquina más alejada ¿Cómo coño es esto? Yo sin guía No se puede Es imposible No se puede saber Ya digo, ¿no? Que... Que es un nivel en el que lo pasé yo francamente mal Y con toda la puta razón del mundo O sea, supuestamente Es viable bajar Pero por la esquina A ver Tengo que probar todas las esquinas ¡Ah! ¡Coño! ¡Una escalera aquí! ¡Hostia! Una escalera buena, ¿sí? Una zona para bajar de la esquina más alejada Lo que decía la guía ¡Aquí está la gema, coño! ¡Ajá! Aunque no sé dónde va Pero bueno, vale, vale, vale Era aquí a donde teníamos que ir Vale, ahora se abre la puerta esa Del inicio del nivel Vale, 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 vale ¡Uf! Vale, ya está Vale, por suerte ha quedado solucionado el atasco Menos mal Porque he mirado la guía Que si no ¡Uf! Vaya tela Que cosa más complicada, ¿eh? ¡Uf! 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 Bueno, pues llegó el momento, ahora sí, de ir al inicio del nivel, a esa puerta que ahora ya por fin se abrió Y además es prácticamente obligatorio tener la gema amarilla antes de ir para ella, así que mejor, mejor Buah, esta lucha va a ser difícil, eh, pero bueno ¡Joder! ¿Vos coño evito yo el daño aquí, hombre? No se puede, es imposible ¿En serio? Pues nada Super backtracking, ¿sabes? Ah, que hay más todavía, hay más Tío, ¿por qué no se estaba oyendo al perro? O sea, es decir, se estaba oyendo al... Ah, al yeti y tal, bueno, a los mutantes estos Al perro no, ¿por qué? O sea, ¿qué clase de troleadas es esta, tío? De hecho iba a guardar, más o menos después de bajar, en fin A ver si evito daños ahora Aunque tenga que ir a lo lento Bueno, eso ha estado mejor, sí Sin ninguna duda Pues nada A ver si apareció el perro antes Vale Se le podía matar desde arriba, encima Pero claro, como no produjo ningún sonido el perro este Pues... Ese es el enemigo al que estaba oyendo yo No al perro Pues nada, ahora hay que hacerse un buen backtracking Para poder llegar a esa puerta Que por suerte, sabemos dónde está Como mola esta forma de llegar Había que saltar desde aquí arriba, ¿no? Sí Sí, es que de hecho Me parece que el final del nivel está cerca y todo Creo, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando completamente Pues sí Era al final ahí ¡Dios! ¡Dios! Déjame despedir Gracias Hostia, es verdad Sí, en este nivel hay Bastantes posibilidades de craseo Cierto Bueno ¿Qué se le va a hacer? Espero que os haya gustado este vídeo Adiós, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en el segundo nivel Que es curioso que suene la ambientación de las islas flotantes Pero estas islas flotantes no tienen una mierda ¡Adiós!